La cantante colombiana Shakira es viral en las redes sociales, luego de que sus fans estuvieran reviviendo un momento cuando Shakira estuvo cantando Amor Prohibido de Selena Quintanilla. En el video que se viralizó en la plataforma de TikTok, Shakira aparece interpretando un tema de la reina del TESMES en un conmovedor homenaje a la cantante mexicana Selena Quintanilla, quien se le fue arrebatada su vida por la presidenta de su club de fans a principios de los años 90. Y es que Shakira estuvo sorprendiendo a la hora de cantar Amor Prohibido y mostró admiración y respeto hacia la cantante Selena Quintanilla. Y es que también se estuvo haciendo viral otro video en donde se puede apreciar a Shakira junto a una fan cantando Antología. ¡Qué difícil creer que no exista una más que este amor! Cuéntame en la parte de los comentarios qué tal te pareció el cómo Shakira estuvo cantando Amor Prohibido de Selena Quintanilla. Y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario.